No he visto ni uno allá. No han tomado ni uno. No, no han sacado ni uno. No lo pueden poner, se lo tiran. Allá. Está puesta nomás. Eso lo he puesto yo. Hay una madera atrás. Hay una madera atrás. Si va a alguna competencia, ¿quién come el jugador más rápido este gana? Ahí. Estaban por ahí ahorita. ¿Tú pusiste esa madera ahorita en la casa? Está jugando. Yo diría lo mismo. Yo lo dejaría fuera todo el día, no lo miraba. ¡Oh, tu pimus! ¡Qué pimus! ¡Qué pimus! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!